Vamos a empezar con lo que son los tutoriales en sí. Bueno, la idea es que vamos a empezar con algo muy sencillo y iremos poco a poco añadiendo complejidad, por así decir, al tema. Vamos a empezar por algo súper sencillo. Nosotros tenemos aquí un disco duro que acabamos de poner en nuestro servidor y simplemente queremos que una OVM, como podría ser por un Windows instalado en Progmox o el Spenology, que va a ser mi ejemplo, más queremos que acceda a él directamente, no queremos que haya ningún intermediario ni queremos que alguien lo gestione, queremos que directamente esa OVM gestione el disco duro completo o su SATA. Os voy a enseñar antes este es un ejemplo de lo que tengo ahora mismo enchufado. En esta bahía de aquí, en una de estas bahías, en esta sí, estoy mirando ahora mismo, en esta está, bueno, he tenido que cortar la cámara porque, no sé, me había dado un problema, no me dejaba grabar, así que esta segunda parte, o bueno, todo lo demás, por el momento va a estar sin WESCAN, a no sea que consiga recuperarla en algún momento. Bueno, tampoco ese creo que no se vea muy bien. Este disco duro está con, sería este, aquí hay un disco duro pequeñito, viejo uno, hace 50 GB que nos vale muy bien para los ejemplos, y aquí tengo el disco duro nuevo de 8 TB, que será el que luego use, una vez terminé este tutorial, lo use para almacenamiento y tal. Y nuestro objetivo, bueno, haremos cosas, la idea al final es que tengamos un almacenamiento para vídeo y un almacenamiento para audio, pero bueno, a mí no os preocupéis de eso, pensad que ahora mismo yo tengo enchufados dos discos duros, que uno está en esta primera bahía y el otro está en la cuarta, aunque, si veis, las letras que le pone Linux no tiene nada que ver con el número de la bahía en el que están, si está en la 1, 2, 3, 4, pues realmente el número simplemente sigue el número de positivos que están enchufados, esta sería la A y esta va a ser la B, y este de aquí arriba va a ser la D, porque hay otro que es un USB que tengo enchufado interno adentro, que si habéis visto el de más tutorial sabréis que ese USB me permite arrancar con ese. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a enchufar este disco duro al Spenology para que él sea capaz de utilizarlo. ¿Veis? Este es el disco duro que ahora mismo está puesto, si os fijáis, es muy interesante todos los datos que ponéis aquí. Por defecto, cuando estéis ahí próximo a los 4.2, os va a hacer un LVM local que ahí va generando el, que sería este de aquí, que va generando aquí los discos duros de cada una de las máquinas virtuales que tenéis. ¿Veis? Tenéis un sumario aquí que os dice cuánto está ocupado realmente, ¿vale? De todas esas máquinas. ¿Lo veis? Tamaño, lo que está usado y lo que queda disponible. Cada uno de los discos, que con las máquinas ahí pueden haber alguna que tuviera dos discos duros, bueno, da igual. Lo que queremos es hacer una cosa que por defecto no nos permite promos, que es desde aquí, si yo tengo enchufado el SDA1, ¿por qué aquí no me aparece el SDA1 para yo poder añadirlo? Pues no te aparece porque en principio está preparado para que tú trabajes con el LVM. ¿Veis? Aunque nosotros configuramos aquí lo que fuera, desde aquí no podemos decirle que queremos el LVM, ¿vale? Tenemos que entrar y terminar. Así que vamos a empezar el trabajo duro. Ya sabéis que cuando metéis con Linux muchas veces tenéis que bajar un poco a la entraña. Esto también a mí es que me gusta. Habría formas de evitar tener que entrar aquí, pero yo creo que una vez controlada en la consola eres mucho más eficiente y además yo creo que lo disfruta un poco más el cacharrillo este de entrar un poco en los comandos. Bueno, primero os voy a enseñar que veis, hay ya un LVM funcionando, ¿lo veis? LVM tipo 2 y se llama PVE. Efectivamente, eso es esto que se ve aquí, ¿vale? Ese PVE sería esto. Es decir, que el programa ya genera un LVM que está funcionando y que está perfecto, ¿vale? Pero ahora mismo nosotros vamos a pasar del LVM y lo que queremos es... Como esta máquina virtual, si os fijáis hay dos tipos de máquinas virtuales. Una que es como un cuadradito, que serían los CT, ¿vale? Que es como un cubito. Y la otra son la VM. La VM sería exactamente igual que lo que tiene VMWare, ¿vale? Y las CT son contenedores específicos de Linux que permiten un Linux muy liviano, que no gasta nada de memoria, que es una pasada, pero solo permite usar Linux. No podéis usar un CT para arrancar un Windows. De hecho, necesitan también como una especie de paquetito preparado con un Linux para que funcione. De todas formas, hay un montón que ahora... O sea, os os puedo enseñar, que están por aquí. Hay un montón de templates. Os recomiendo que uséis solo estos templates que tenéis aquí. Hay templates de... Si os fijáis, los tipos de templates son LXC. Hay otro tipo de templates que son OpenVZ, pero esos templates son antiguos. Están deprecados y no deberíais de usarlos con ProGmas porque a veces no funcionan bien del todo. Yo tenía una mini Debian tal que era de OpenVZ y hasta que me he dado cuenta de que me daba algún problema y era por culpa de que no era LXC, sino que era OpenVZ. Y el systemd que tenía puesto daba problema... Bueno, total, un rollo que he tenido que... Bueno, la verdad es que la migración ha sido sencilla porque la verdad es que se hace sencilla y luego ya lo veremos. Pero he tenido que pasar cuatro máquinas de una Debian minimal, no sé qué, de OpenVZ a una Debian estándar. Esta que estáis viendo aquí ahora mismo. Porque si no, no me... Bueno, que funcionaba, funcionaba. Y tú, si no te das cuenta, funcionaba perfecto. Pero claro, fijaros. Aquí, por ejemplo, voy a arrancar una Ubuntu de escritorio de GFC. ¿Vale? ¿Y qué te lo van a arrancar? Segundo, ya está funcionando la máquina. Ya está funcionando. Si arrancara Guacamole, pues podríamos acceder a ella y demás. Bueno, como veis arrancan muy rápido. Bueno, pues esos templates de OpenVZ tardaban un poco en arrancar y tardaban también cuando hacía el shutdown. Cuando la apagaba. Hay dos formas de apagar una máquina. Fijaros, es que no me ha dado tiempo ni a enseñaros las opciones que hay de apagado. Pero bueno, da igual. Pues tardaba como un minutillo en apagarse. Y yo le daba esta a apagar y como habéis visto es prácticamente instantáneo. Entonces estaba un poco mosqueado. O sea que os aconsejo que uséis solo los templates que vienen aquí. Por lo menos en principio. Y si usáis otro template de fuera. Fijaros que funcione bien. A esta máquina le queremos poner el SDA. Para que este Spenology trabaje con ella como si fuera suyo. ¿Vale? Entonces, el comando es muy sencillo. Lo tengo puesto en el blog. ¿Vale? Pero bueno. El número de máquina. QMSet es para configurar una máquina virtual. ¿Vale? Una máquina de 201. Pues. Queremos que a una VM. Que serían estas de aquí. ¿Vale? Este es QM. Son para VM. Y luego veremos el comandito que es PCT. Que es para los Z. ¿Vale? Pero bueno. QMSet 201. El número de SATA que queremos. SATA1. ¿Vale? Porque el 0 ya lo tenemos ocupado. Si pusiéramos 0. Machacaríamos este. No pasaría nada. Porque luego lo podemos volver a otras. Podemos volver a recuperarlo. Pero bueno. Si no lo machacamos mejor. Barra DEF. Barra. Mierda. Barra SD. Antes de ponerlo. Voy a borrarme. Quiero enseñar una cosa. Los discos que tengo. ¿Vale? Con FDI. Menos L. Y SD. Grep SD. Grep es para. Si os fijáis. Mira. Si no le pongo el Grep. Salen millones de cosas. Que no te enteras de. Ni lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces. Le poniendo el Grep SD. Solo nos aparecen los dispositivos físicos que tenemos. Que es mucho más. Que es mucho más. Que es un Grep. Para que sea un poco mejor. Que está mucho más claro. ¿Veis? El SD. Es nuestro disco de 7 TB. El SDB. El disco duro que os he dicho. De 200. Y el SDC. Es una tarjeta de MSB. Tenía un. Un giga. Una tarjeta de memoria pequeñita. Con la que tengo para arrancar. Y el SDB. Sería donde está mismo instalado. Proximus. Entonces. Una forma súper sencilla de hacerlo. Vamos a ponerlo en un. QM. Set. Número de máquina. 201. Menos. Sata. 1. Barra dev. Ahí se vea. ¿Veis? Acaba de aparecer aquí. ¿Veis? Bien. Esto tiene un problema. Imaginaros. Que. Cambiamos el disco duro de Bahía. Ahora ponemos este disco. Lo ponemos aquí. Este lo ponemos aquí. Y se puede ir a la pella. Hay una forma de hacerlo. Para que no dependa de la posición que tiene. En el orden que le da a Dino. Vamos a suponer que. Que haremos. Que ese DA no dependa. De la posición que tiene. Aquí. En la posición. Por ejemplo. Si nosotros cambiáramos este orden. Ya ese DA no sería. Ese DA sería otro. Y podríamos. Podríamos. Lear la borda. Entonces vamos a suponer que queremos. Que queremos saber que ese DA. Que disco duro es. Muy sencillo. HD PAN. Bueno. Hay muchas formas de saber esto. Vale. Incluso vosotros mismos podéis ver la lengüetilla. El disco duro. Y cuando lo arrancáis de la vía. Obtiene el número de serie. Pero con saber el número de serie. El disco duro es suficiente. ¿Lo veis? Miramos a ver. Que. Le pedimos la información del disco duro. Al. Al. De SDA. Y nos dice que el modelo es. Este. Vale. Tan sencillo como. Lleva un poco atrás. Vale. Le decimos. Que. Dev. Eh. Disque. By. Id. S. T. T. S. T. 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 Y ahora se actualiza. Ese disco duro. Con. La. Id. ¿Vai? Esta forma de luego. Sería lo mejor de hacerla. Porque de esta forma. No evitamos cualquier tipo de... de problemas. Nosotros movemos ese disco duro de Bahía y va a seguir funcionando. Vamos a arrancar la máquina. Tenemos un disco duro que es con el que instalamos. Yo recomiendo que este disco duro sea el que generéis con Promox. Y luego tenemos uno sin usar. Lo tenéis por aquí. Veis que ha detectado perfectamente que son 8 gigas. Bueno todos los discos los detectan como SSD. No sé por qué. Será algo raro. Paso de este tío. Bien. Vamos a decirle algo rápido. Si. Hago lo que quiera. Ahora mismo está accediendo directamente a ese disco como si fuera suyo y estuviera enchufado en él. Si esto fuera en Windows sería exactamente lo mismo. Él vería ese disco duro como suyo. No tenía ningún problema. Vamos a borrar ahora mismo lo que ha generado el XP. El XP. El XP. El Sinology. Barra de SDA. Porque no había que ponerse el 8 SD. Veis bueno. Sinology ha generado aquí unos Rikes que te genera él. Unas particiones super raras que te genera. Bueno no queremos nada de eso. Lo grabamos todo. Y ya está. Y ya está limpio. Por ahí. Perdón. Que no me voy a enseñar. Es muy sencillo. Bueno. He hecho los camandos rápido porque lo hago tantas veces. D es para borrar una partición. W para guardar los cambios. Tienes que tener mucho cuidado con esto porque no os pregunta nada. Si os habéis fijado. No os pregunta nada. Ni. ¿Estás seguro que se le hace esto? No. Esto te lo hace. Te lo borra. Te lo peta. Y tener muy claro a qué disco duro se lo estaría haciendo. Pero bueno. Vamos a suponer que todos sabéis exactamente qué es lo que estáis haciendo. Y vale. Yo lo que he hecho es borrar. No voy a tener por qué hacer esto. Yo lo hago porque como vamos a hacer varias pruebas. Pues ya lo que lo hago o lo enseño. Pero bueno. Tened cuidado con ciertas herramientas que son igual de potentes como de peligrosas. Así que bueno. Usar el poder con precaución. Bueno. Vamos a hacer una nueva partición. Bueno. Si no sabéis los comandos es con M. Os enseñan todos los comandos. Pero da igual. N nuevo. Partición número 1. Y quiero que ocupe todo el disco duro. Que es simplemente pulsar el intro. No tenéis que poner nada. ¿Ves? Creado una nueva partición de 7,3 T. P. ¿Eso está bien? Sí. Pues W guardar. Perfecto. ¿Veis? Y ahora tenemos. Si no. Hacemos todo lo que hicimos antes. Tenemos aquí en el disco S de A. Tenemos una partición de 7,3 T. ¿Vale? Un poco tucha. Y esa partición la queremos montar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle. Bueno. Primero tenemos que hacer sistema de fichero. F. S. M. K. F. S. Uy. Esto es para formatear. F. S. Barra dev. S. D. A. 1. ¿Vale? Esta es la partición que hemos creado. ¿Vale? Esto sería el dispositivo completo. Y lo que queremos es formatear esta partición. Una chorra partición. Vamos a hacerla. Mkdir. Barra. Promox. Y ahí que voy a ponerle. Vamos a llamarle a esto. Compartir. Es que. La carpeta en realidad se llama NFS. Pero. Como no vamos a usar por el momento NFS. Lo que quiero que veáis es que no necesitamos NFS para nada. ¿Vale? O sea. No quiero que ni nombrarlo. Creamos una carpeta. Con menos pelo. Crea toda la ruta. Creamos una carpeta que se llame. Proxmos compartido. Y luego vamos a hacer una que se llama. Video. Por eso lo que necesitamos. Y audio. Ya tenemos que leer. Pero bueno. No sé si luego lo usaremos o no. Creamos la carpeta que se ha de compartido. Y hacemos. Montamos la partición. Barra. Dev. SDA1. Queremos montarla en Proxmox. Compartido. ¿Vale? Vamos a entrar. Cd. Proxmox. Compartido. ¿Veis? Está vacío. Esto siempre. Echema esta. Para que veáis. En 777. Público. No me voy a explicar ni con permiso ni nada. Simplemente para que veáis que todo el mundo aquí puede hacer y hacer lo que quiera. Voy a ver si hay una idea. Público. Veis que aparecen los dos vídeos dentro. ¿Veis? Y el dueño de esos ficheros es de RUT. Lo veo aquí. Los ficheros son de RUT. Bien. ¿Cómo hacemos que esta máquina pueda acceder a ella? La apagamos. No sé. Esta. Bueno, la verdad es que no sé si esto haría falta apagarlo. Pero bueno. Venga. La apagamos. Ya está, ¿no? Y ahora. Entonces lo que necesitamos simplemente es decirle que queremos que una parte de... O sea, un directorio, ¿no? O una carpeta de nuestros servidores, queremos que esté disponible dentro de otra VM. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Eso se llama también BINDEO, pero bueno. Es una especie de BIND de una carpeta en otra y daremos acceso a ella. Igual que antes. PCT que sería para las CT. ¿Vale? Para los contenedores. PCT, SET. Antes hemos puesto menos SATA. ¿Vale? Porque las VMs tienen como... Como, bueno. Las VMs son como si fuera un PC en sí. Pues le enchufa un SATA, tal, no sé qué. Tiene otra forma de trabajar. En los PCT lo que tú haces es como puntos de montaje. ¿Vale? Eso se llama MP. Mountpoint. Pues Mountpoint 0. Igual que antes hemos puesto SATA 1, por ejemplo. Pero aquí como no tenemos puesto ningún. ¿Vale? Como aquí no hay ningún Mountpoint. Pues primero sería el 0. ¿Vale? La idea es que podemos poner el número que queramos. Pero por seguir un orden lógico y tal. No volveros locos. Y ya está. El Mountpoint sería pues. Mountpoint 0. De nuevo. MP igual a. Carpeta. Destino. ¿Vale? Esto sería un poco igual a los que sois programadores. Entenderéis que. Yo le hice aquí la variable. Pondría aquí. Variable. Igual a 5. ¿No? Pues esto es exactamente igual. Ese 5 va dentro de variable. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Entonces primero ponemos. ¿Dónde se va a montar? Vamos a llamarle server. Seale. ¿Vale? Y lo que queramos compasar. Lo que vamos a poner. Se llama. Cropzmox. Lo llamo diferente para que veáis que. ¿Dónde está cada cosa? ¿Vale? Ah, perdón. Que no he puesto. No he puesto la VM. Donde quiero ponerlo. PCS105. Que es esta. ¿Vale? Ya está. Y ahora aquí. En la 105. ¿Veis? Tenemos que. Por lo que hemos compartido. Va a estar en el punto de montaje. Server shared. ¿Lo veis? Si iniciamos la máquina. ¿Lo veis? Tenemos aquí server. Esa carpeta no existía antes. Le he puesto ahí un nombre un poco raro. Para que veáis que. Como. No existe una carpeta server. Ni nada. Él ha creado toda la ruta. Que nosotros le hemos dicho. Es de server. Es de server. Es de root. Lo mismo que tenemos en el otro lado. Shared. Y es de la. ¿Lo veis? Sigue siendo de root. Y público. Tiene los mismos permisos. Que tiene en el otro lado. Es de público. ¿Vale? ILS. Y tenemos ahí los vídeos. ¿Vale? Si ahora por ejemplo. Lo escribimos aquí dentro de. De una caracola. Vamos a andarnos así. Para hacer algo. Que veáis comandos. Bien. Y ponemos aquí. Hola tío. Bien. Pues si ahora entramos. Aquí. Y hacemos. Nano. Público. Hola caracola. Estar. Hola tío. ¿Vale? Que es instantáneo. Que no se necesita nada. Y que directamente. Todo. El que nosotros lo pongamos. Comparte eso directamente. Tan sencillo como esto. Tenéis herramientas para empezar a trabajar y poner vuestros discos en vuestros CTs o en vuestros VMs como queráis. ¿Vale? Yo os recomiendo que pongáis vuestros... que para cualquier Linux uséis los CTs y para cualquier otra cosa que necesitéis una imagen de una ISO para instalarla porque no existe una forma de que den un paquetillo de estos. Compatible con Proxmox. Un paquetillo como esto. ¿Vale? Un template. Esto. ¿Vale? Pero si no existe ese template y tenéis que estar por fuerza de una ISO tendréis que ir a una UV. ¿Vale? En principio la verdad es que cualquier Linux se podría convertir porque por ejemplo este servidor de Minecraft funciona... Me lo traje de un servidor de VH. ¿Vale? Y lo volqué aquí y lo generé y ya tengo mis servidor de Minecraft súper chulo. Configurado por la gente de VH. Yo lo tengo aquí para para que yo me quiera jugar con pietanillo. ¿Vale? Vamos a ver. Teo. 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 Vease. Gracias.